La Policía Nacional ha activado con la red de información Twitter la herramienta de comunicación masiva Twitter Alerts, con el fin de alcanzar una óptima difusión de tuits a través de las redes sociales en situaciones de crisis masivas y graves. Twitter Alerts permitirá sumar una mayor difusión y una diferenciación en el Timeline, cronología de los tuits de los usuarios, en los que aparecerán de forma destacada respecto a cualquier otro mensaje de arroba policía o de cualquier otro usuario y con el hashtag almohadilla alert. Además, algunos usuarios que se suscriban a este servicio recibirán en su terminal móvil un aviso o notificación inmediata. Esta opción, que la plataforma solo facilita a instituciones cuya función y utilidad son claves en ocasiones muy puntuales, como emergencias, como pueden ser un accidente masivo o catástrofes naturales, ya está disponible para algunas entidades en Estados Unidos y otros países y es complementaria a la utilidad de los perfiles en esta red de información en los ya célebres tuits de 140 caracteres. El perfil arroba policía ha anunciado esta nueva evolución precisamente con el lanzamiento de una tweet alert o alerta en Twitter para mostrar a sus más de 850.000 usuarios cómo sería su formato funcionamiento. Arroba policía es el perfil de un cuerpo de seguridad más seguido del mundo, por encima de cualquier otra entidad mundial relacionada con la seguridad. Además, el Cuerpo Nacional de Policía es desde hace años la institución líder en España con la web 2.0 y la entidad pública más retuiteada del mundo. La Policía Nacional, pionera en la activación de este sistema en Europa, junto con los cuerpos de seguridad de Reino Unido e Irlanda, cuenta ahora con una herramienta en sus protocolos de actuación de grandes emergencias, cuya activación decidirá el director general de la dirección adjunta operativa o la Secretaría de Estado de Seguridad, en base a criterios de utilidad general, relevancia y máxima difusión. La Policía Española es la organización con mayor tamaño y capacidad de difusión y actuación en las redes sociales que adopte este sistema de información para utilizarla en casos de especial relevancia para los ciudadanos.